¿Cómo funciona la salida? Funciona la salida, sí, hay muchos médicos, hay psicólogos, médicos de todo tipo, dentistas, no, anda muy bien en ese sentido. Yo, donde vivo actualmente, nací ahí, tengo 74 años, así que, fíjense si hay raíces del Santelén. Este creció muchísimo, muchísimo creció, 30 años atrás, si le dicen muy lejos, no había casi nada de Macadán, ahora hay Macadán en todos lados, creció en todo sentido. Pero, por suerte, hay muchos barrios que están creciendo. Lo principal es que inauguraron el Puente de las Tropas, que es un lugar en desahogo para Luján, que lleva la ruta esa, conecta con la ruta número 5, eso es una cosa extraordinaria, eso lo veo muy, pero muy bueno. Y el Puente de las Tropas, ¿qué? Lo tuvimos de promesa en promesa, hace año y año. ¿Cuántos años esperaron? ¡Ah! Que lo esperamos, que ya está, que ya está el dinero, que ya lo hacemos, para mañana empezamos, bueno, eso hace 10, 15 años, que digo más. El Cruz Antelena, que el otro día festejaron los 74 años de fundición, se fundó en el 37. En ese día tenemos una escuela muy buena, dos escuelas, la secundaria, y tenemos otra que es desde jardín de infantes hasta secundaria también. Muy buena la Gutiérrez. La escuela Doctor Gutiérrez es una escuela buenísima. y ahí fueron mis hijos, mis nietos, y ahora más mis nietos. Y para la capillita, esa es palabra mayor. La capilla de la parroquia, la parroquia. La parroquia es una cosa que la queremos todos. Yo tengo hasta julio del año que viene, o sea, tengo un año más. Pero quiero ir, no me vienen a... ¿No llega el reemplazo? No consigo reemplazo. Yo le digo que vengan, que se presenten. Si la lista es de gente que es luchadora, desconfiable, pero yo ni me presento nada. Yo le doy automáticamente la llave de la salida. Pero no se presenta nadie, ni nadie. Y yo quiero irme porque estoy gastado ya. Son 15, 16 años que estoy luchando y luchando. Yo lo que les pido a la gente toda, principalmente a la que alquilan, que me ayuden cuidándolo. Porque cuando nosotros rompen una cosa, rompen otra, la gente qué sé yo, a veces alquila y se olvida que después pueden volver ellos. No colaborar conmigo, colaborar con la Sociedad de Fomento. Porque si lo que rompen, lo rompen acá adentro. Y es una lástima. No. 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 No.